hola gente de feo youtube, no sé que está mirando esto de acá, jugando un poco más de esmeralda no fui a cobrar los magretons como pomo, porque soy un tarad y encima me agarró y po tienen la forma de poner la intro, así que... buah hola el día que va a ser de todo bien es un poco como medio rocella y creo que todo, parece que no a todos los Pokémon le gustan parece algo fascinante, por que todavía no ah, pensé que acá se me lo tomara, así que voy a... lo echamos en un lado a este lado a ver que me encuentro, algo que yo tengo obviamente... argh de Blaziken vamos con una doble patada una y ya eso no es una doble patada una porada carburante creo que es para ser más rápido hola viejo, ¿qué haces? en el correo de todo el mundo me acabo de acompañar a mis Pokémon se imaginarás que confío bastante en mis posibilidades miércol, no puedo que me diga de hipo justo ahora y tiene un meño ¿qué? se va a comer una patada de fuego y chau ah, que encima taparizadora la vi la vino no te lo puedo creer que me agarro hipo justo ahora ¿qué? tu Pokémon realiza un progreso memorable permitme de registrar acabo de registrar a Gabino así que vamos a la... ¡es la lora! ahí vamos vamos ya lo hiciste vamos a asumirlo por acá ahí está la zona safari atrapa todo lo que pueda por 500 pesos o 500 Pokés querés jugar una partida? sí ah, soy un... tarado para no le voy a enseñar huevo todavía, ¿no? a ver creo que ya lo tengo no tengo todavía esa así que... no, sí la tengo ya la puedo utilizar así que ya no vamos a ver que nos metimos en el gimnasio yo lo quiero aprender a vuelo pero ya conoce y se destruir sí que debe olvidar un poco de energía que siempre subimos que va a ser temporal ¿qué puedo hacer? suspender ah, maldito hipo parece que esto es más fácil gemón a volar si de acá al agua bla 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 pura gracias de nada chau wiii acá borra concurso también frase... fraseo ésto de para acá acá maybe dame Salí gordo O sea, no agarra la garra después No pasé Me voy a lastimar la garganta Pero parece que eso no fue el mismo Así que Le pongo nervioso Que lo único que falta Que ya dicho como tarado Que iba a meterme a la zona Y ya no tengo nada Sí, sí, sí Quiero trabar Tengo el 30 goles de safari Así que Hola Buena suerte No Dame algo bueno Dooduo Te tiro una pokeball Y esto es así A spamearle como se pueda Y allá tengo un dooduo Una dooduo Pero bueno Anda gritando Me mejoró la garganta Porque Bon abre gemela Y la gran Que no se fue Por acá Odis y la gran Otro odis Encima con menor nivel Que el anterior Hay que ir pasando de zonas Hay que ir pasando de zonas Otro odis más No Este es hombre Algo que todos decimos De chicos Jugando este juego Al menos todos los hombres Segura vez Gira Más cerca Mirá Mirá Toma Toma Observa Me acuerdo que En las versiones Principales En las primeras Digo Las principales No Les voy a estirar piedras Para Debilitarlos un poco Dale Uno Dos Y la Bueno También Vamos Más cerca Tranquilo Y la gran Bueno Pero El Truco acá Es tan hacer esto Eso no Bueno Si tuviera uno Un Pokémon Que se pueda usar Dulce Aroma También Porque Pero vamos a asignar esto Pican Pican Así que Nos vamos a mandar al agua También hay cosas ocultas Por acá Así que Ven Les dije Un Pokémon Pico Y es un Magikarma Si Aposto Más revivir A ver Vamos De nuevo Y podemos tirar la caña Infinita cantidad de veces Porque no nos toma paso Hacer eso Así que Esto podría tardar Un tiempo Un tiempo A ver Y es otro Magikarma Nada Es un Golden Que ya lo tengo También Así que Mejor Así que Al menos Puedo atrapar Algo bueno Algo que no tenga Bueno Lo que iba a decir Antes es que Yo de chico Lo que siempre hacía Era que siempre Me preocupaba Más Estar Para hombres Lo atraparía Pero es como Que el huevo Que me habían dado En la bacalda Al fin Tengo uso Para la bicicleta Y volví a meterme Donde no debía Bueno Es que me ponía Como tarado Atrapar solo Pokémon Hombre Fijando más En hombres Porque es todo Chiquito Al menos Los hombres Es que lo hicimos No, no Que bueno Porque soy un tarado Y no tenía que haber Atrapado A veces Bueno Gracias Al algo bueno Al algo bueno Raijon Este si me gustó Uy, casi Más cerca Vamos Y el hipo Que me sigue hinchando Como la Me parece Está bien No se va No se va A darle No se que tiene Lo de más cerca Pero Porque como cazador No tiene ninguna Diferencia No es como que va Un poco Raijon Un poco Un clau Un metro Mie Si De altura Pregunto De largo Cuanto será Pero Que va a decir Supongo Que es como Para que Como para Acercarse En vez de No como cazador Sino como La gran Vieron Vieron como Tener a tu dragón Hola Sí Me dio Hola Hola Darle Porque jugo Yo nunca lo hice Porque es como Sirve para Como que Es más difícil De atrapar Pero hace que Pero baja Las chances De que se escapen Pikachu Mío Y Pichu Sé que no Se voy a conseguir En este juego Así que Mío Yeah Pikachu Pokémon Ratón Conozco un par de Pikachu Por acá En el barro También Pero bueno Más Más rata Que ratones Pero Ah Eso Para la otra Vícil Que no tengo Sí Obviamente Un gloomy No me importa Hola Ah Sí De esta zona Es donde se va a conseguir Los de Yoto Creo Y la gran Bueno Vamos a repasar Que atrapé Yo le pongo Siempre Tengo Un Doduo Rainhorn Y Pikachu A Rainhorn Posiblemente Lo saque Porque me va a hacer Bastante falta Posiblemente Como para Pokémon Eléctrico Porque No tengo De momento Nada útil Contra Pokémon Eléctrico De nuevo Después me van a andar insultando Por andar corriendo Como un tarado Y andar gastando pasos Pero bueno La última vez me había pasado por acá Así que ahora voy a fijar por acá Por acá no puedo pasar Por acá A ver No, no quiero Ya No tengo Woffet No La voy a atrapar Pero va a ser el pedo Y el hipo No para de joderme A ver Acá debería atrapar algo bueno Un side dog Este me gustó No más Este va a evolucionar Un aguacítico No creo que lo use igual Pero quiero Más Pokébola Ya fue Mirame Mirame Despacito Es como para que se acostumbre Así Como dije A los tipos Como entrenar a tu dragón Le ponés la mano en la frente Le pego a una pokébola Vení por acá Dentro Buah ¿Para qué carancho sirvió Eso entonces? Tomá Así A lo A lo A lo bestia Pokémon pato No No Mochila A usar la caña A ver Qué más podemos atrapar todavía tenemos que atrapar al jiráferic que ya vimos que está por acá así que acá no pica nada y ahora el próximo que vamos a agarrar es un Magikarp y si me apuro obviamente no voy a agarrar un pomo pico algo un poco más pico el anzuelo y ahora tengo otro Goldie bueno y es que va a ser Magikarp pero evitámoslo, yo siempre me equivoco y ustedes lo saben si es que os atrever mis videos bastante que si no es porque tienen mejor vida o algo que hacer con la vida y bla 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 si, ustedes entienden no, todo bien pero no, todavía no vamos a girar al jiráferic hijo de su me encontré un jiráferic antes y ahora quiero conseguir uno nuevo esto no es un jiráferic si, acá tengo la caña puesta ahora ahí está más cerca despacito y ahora se me escapa la primera bueno, a la segunda pero sabemos que está por acá nooo ahí está más cerca y la pokebola ahora vení para acá amigo ahí está el jiráferic Pokémon Gran Cuello de verdad en la caja 2 y si no leyeron las cosas le pueden haber puesto pausa no es como si, no es como en main cuando le ponen pausa al video y le dan like de uno, así que a ver no hay que apurarse porque perdemos pasos no hay que apurarse no hay que apurarse por acá creo que no habíamos estado, así que ufff váyanse a la gran 7 A ver, vamos a repasar Esta vez atrapamos a estos dos nomás Atrapamos estos cinco No vi nada más que podía atrapar Voliendo a otra cosa ¿No había un huevo o algo así? Ah, tenía que estar en la vaca No me digas cuando hice la partida Soy tan tardado, más bien Bueno, lo importante es que ahora podemos volar de nuevo Así que Ya, obviamente El pecho no puedo Pero bueno Ahí va, Pokémon A volar Vamos a saltarnos dos pasos porque soy un vago Vamos a empezar a ver qué cosas hay por acá Ahí está May Y vamos a hacer cuenta como que no vimos nada No, mentira ¿Vamos a estar ahí? Hola Compró un montón de muñecos y postes Por supuesto, a mí me he atrapado mucho No, ni lo estoy entrando como se debe Che, bla, bla, bla Me preocupa pensar que igual puedo entrar como debe Si, dice que su Pokémon le da 1000 vueltos a los niños Miren como Le gano con uno solo ahora Bien Patada después Está grande Ahí, patada digna Uno menos Gardevoir No, 31 Macho Vamos con suelo Derribo también su daño Ataca rápido No, ataca rápido No, ataca ala Y chao Y va Solo sube el nivel Lo hacemos de Logma Si Cada Pokémon con uno mío Así que No me voy a bajar de uno solo No este paso Vamos a dar Sword porque me gusta pasar de la Le quede haciendo la Sword Que ciego de mierda No, encima le quedo ahí Bueno Ahora sí Vamos a hacer un gran overkill Chao Por alguna razón me da gracia cuando pasa eso Un momento Si Salta a la vez Muy efectivo Con Magneto Contra Ludicolo Chispazo Y chao Adaptación Rapidez Y rapidez no va a ser mucho Porque es tipo cero Así que Chispazo Y está paralizado Y se me fue el hipo ahora Miró que sí Porque sí Ahora tengo Finé con esto Y voy a tomar algo Vamos a una bomba sonica Y cómo vas a fallar Está paralizado No se puede mover Y encima la erraste Ahí Me gustó más Ahí me gustó más ¿Te acuerdas del combate que tuvo con tíber? ¿Te acuerdas del combate que tuvo con tíber? No Te pase por arriba también Quiero que voy a ver pronto a Villarragui Un ratón Está completa Quiero enseñar todo esto a mis padres ¿Qué vas a hacer? Concierto las medallas Sí ¿Qué hincha? Se nota que moja Quitando Quitando Los sexistas Y machistas De mi comentario Ahí Les digo Que gente Esto es todo por ahora Ya estamos Vamos a ir al gimnasio Voy a ver de qué pez el gimnasio Y después Va todo por la semana que viene Porque ya es viernes Así que Tengamos Gente De todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y con me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chau